Hola, hola gente de YouTube. Debido a que hoy es 14 de febrero y se celebra el Día del Amor y la amistad, llamado así en México y en otros países simplemente el Día de San Valentín o el Día del Amor, he decidido traerles hoy este video hablando sobre Cupido y sus diversas representaciones en la animación y en otros lugares relacionados con la cultura popular. Sin embargo, antes de hablar sobre Cupido en las diversas animaciones y en otros medios, deseo explicarles quién es Cupido en realidad según la mitología. Lo primero que hay que saber de Cupido es que este es su nombre según la mitología romana, ya que si nos vamos a la mitología griega es llamado Eros. De acuerdo a la historia más conocida, él es hijo de Venus o Afrodita para los griegos y su padre es Marte, el dios de la guerra o para los griegos conocido como Ares. Normalmente es representado como un niño alado con los ojos vendados y armado de un arco, flechas y aljaba. Su equivalente, como ya les decía en la mitología griega, es Eros. De modo general, su nombre Cupido es una palabra latina emparentada con otras cuya etimología gira en torno a la palabra deseo, pasión, el que ama o el que desea compasión, etc. Cupido es el dios del deseo amoroso. La historia más conocida sobre este personaje mitológico es la que escribió el romano Apuleyo donde narró la historia de Cupido y Pesique o simplemente Pesique en su obra El Asno de Oro. Debido a que representa el amor o el enamoramiento, Cupido ha sobrevivido a la antigua mitología para pasar a ser parte del imaginario colectivo contemporáneo, precisamente como uno de los símbolos del día de San Valentín junto al corazón rojo, el color rojo o los bombones. Una vez explicado esto, continuemos sin más preámbulos. El primer personaje animado del cual les voy a hablar es Cupido, el de los padrinos mágicos. Este cumple un papel secundario dentro de la trama de los padrinos mágicos, pero su representación es la misma. Es el dios romano del amor y el que se encarga de esparcir el amor en todo el universo. Este personaje siempre quiere que haya amor en el universo. Suele ser un poco despistado cuando hace su trabajo. Cuando no existe el amor en el universo, este suele enfermarse e incluso puede llegar a morir. Aquí es representado bajo su forma más característica dentro de la mitología, como un pequeño niño alado con un pañal y suele tener un armamento de armas de amor, como las flechas, etc. La segunda representación de Cupido de la cual voy a hablarles es de Cupido negro o Cupido sombrío para España. Este es un personaje que aparece en Miraculous, las aventuras de Ladybug y Chat Noir. Esta es la forma akumatizada de un personaje llamado Kim, el cual sufre de una ruptura de su corazón en el día de San Valentín. Es por ello que Hot Moth aprovecha para akumatizarlo y convertirlo en este personaje. El cual realiza lo opuesto a lo que normalmente Cupido hace, que es esparcir el amor. Este esparce el odio entre las personas. Finalmente Ladybug y Chat Noir logran detenerlo y es derrotado. Otra representación de Cupido aparece en la serie Sabrina la bruja adolescente. En el tercer episodio de la segunda temporada, en el episodio que lleva por título Muñeca de Amor. Aquí Sabrina necesita la ayuda de Cupido para hacer que su tía Hilda se sienta atraída por el señor Kraft, al menos temporalmente por el día de San Valentín, tras una serie de eventos y sucesos que ocurren dentro de este capítulo. Aquí también es representado bajo su forma más común, sin embargo, siendo un hombre adulto. Dentro de la trama es interpretado por Patrick O'Brien. Otra mención de Cupido ocurre en Los Caballeros del Zodíaco, sin embargo, no en el anime, sino en el manga, específicamente en el volumen 27, capítulo 102, Hypnos y Thanatos, que fue escrito por Masami Kurumada. Dentro de este capítulo del manga es mencionado por el dios Thanatos cuando algunas ninfas se dirigen a él aterrorizadas. El dios de la muerte atribuche dicha agitación causada por la llegada de Seiya a las travesuras habituales de Cupido. Él parece ser uno de los dioses que tiene permiso de Hades para caminar libremente por el Elysium. Y hablando de su aparición física, esto ocurre como un personaje de apoyo hacia los jugadores en el videojuego de Science Seiya Online y en dicho juego Cupido tiene la apariencia de un querubín, una manera usual de representar al juguetón dios del amor en el folclore popular. Cupido también tiene una representación en Digimon. En este caso es Cupimón, el cual su nombre alude a dicho ser. Cupimón es un Digimon nivel BB2 y es llamado el Ángel de la Caridad. Su única aparición en el anime ocurre en Digimon X Rose War. En este caso siendo un habitante de la zona del cielo. Y nuevamente aparece durante la batalla final para que puedan formar a Shoutmon X7 en modo superior. Este Digimon es capaz de evolucionar a Imón, Lucemón, Patamón, Salamón y Terremón. Cupido también es mencionado en el libro de Percy Jackson Greek Heroes o en español Percy Jackson Héroes Griegos. El cual es un libro complementario con una colección de historias sobre héroes de la mitología griega contadas desde el punto de vista de Percy Jackson. Aquí Cupido o Eros para los griegos es el dios del amor, el deseo y el afecto. Es hijo de Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad y de su novio Ares, dios de la guerra. Su contraparte romana como ya mencionábamos es Cupido. Su versión aquí es bastante semejante a lo que es la mitología griega o romana, incluyendo igual una historia con Psyche o Psyche, obviamente con algunas pequeñas libertades creativas. Esta se me hace una de las versiones más interesantes dentro de los libros. Tanto Marvel como DC Comics tienen personajes que aluden a Cupido. De DC Comics destacamos a Curry Cutter, más conocida como Cupido, la cual es una enemiga de Flecha Verde y Canario Negro. Curry Cutter fue una soldada de operaciones especiales que trabajaba para un programa muy secreto. Pero cuando su desempeño como agente del gobierno comenzó a decaer y comenzó a perder el control de la realidad, Curry fue un experimento para la organización militar Cobalt o Cobalto. Gracias a esta experimentación que se hizo en ella, pudo rejuvenecer físicamente y mejorar sus habilidades, pero perdió su memoria y la cordura. Después de asesinar a los médicos operativos y escapar de la seguridad de Cobalto, Curry desapareció del radar por completo durante algún tiempo. Ella posee sentidos mejorados, visión mejorada, gran habilidad en tiro al arco y debido a su tratamiento experimental que le dio sus habilidades, también le quitó la cordura y la obliga a amar y ser amada. Siendo esto también una debilidad. Su personaje aparece en la serie de Green Arrow del Arrowverse, interpretada por Ami Gubenic. Cabe resaltar que el personaje en los cómics está enamorada de Green Arrow. La representación de Cupido de Marvel Comics es un poco más fiel. Este pertenece a la Tierra 616 y es igualmente un dios olímpico. Aquí él es hijo de Hephaestus, el dios herrero y de la diosa Venus, Afrodita, la diosa del amor. Aquí también cuenta la historia de él y Psique o Psique. Él ha tenido enfrentamiento con los vengadores y sus poderes suelen ser la superfuerza, la velocidad sobrehumana, la resistencia, durabilidad, factor de curación, inmortalidad, teletransportación y un tejido más denso que el de cualquier humano. Y también controla muy bien el tiro con arco para disparar sus flechas de amor. Y bueno gente, esto han sido las representaciones más conocidas de Cupido en los distintos medios, ya sea la animación, cómics, mangas, etc. Y bueno, yo soy Che Gualvarez y sin más nada que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.